Les voy a contar la historia de dos chicos que en su juventud solían llevar cernatas a la misma chica. El tiempo los separó y fue el tiempo el que se encargó de reunirlos. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. ¿Qué no tomo? Gracias. Tomas, ven, te invito un café. ¿Buen? Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. No sé qué es. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la con que es lo más toplabe. Así es. Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón. Y a quien se y nosotros dieciséis. Y a quien se y nosotros dieciséis. Y a quien se y nosotros dieciséis. ¡Dios, sí, sí, sí! ¡Ya está, güey! ¡Inche fiesta a la verga, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh!